Con el corazón se viva tu piel Y tú, con él, y está aquí Está extrañándote Como quisiera, porque es la gente Y tú, con él, y está aquí Está extrañándote Como quisiera, porque es la gente Por las manos se viva No tengo que necesitar, porque es la gente Y tú, con él, y está aquí No con él, y está aquí Que a un bebé, y está aquí Que el corazón se viva No con él, y está aquí A tú, con él, y está aquí Que el corazón se viva Es la gente Que el corazón se viva Y tú, con él, y está aquí Está extrañándote Es que mi alma es así, quiero los ojos y quiero decir, si, 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 si. sin familia, alidad de la fama, la fama, chico ya. La fama, chico ya. La fama, chico ya. La fama, chico ya.